¿Por quién votar en estas elecciones? Un pueblo de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. En el versículo se ven tres asuntos, tres. Un hombre, Jeroboán, es decir, un líder, como pudiera ser cualquier político. Una maldad apartó al pueblo de seguir al Señor. Un fracaso les hizo cometer un gran pecado. De manera que, cuando el liderazgo de una nación no está calificado, si ese liderazgo gobierna, llevará a la nación a la ruina. ¿Qué caracterizó a este hombre que hizo tanto mal a su pueblo? Que apartó el pueblo del Señor y en el caso de ahora se aplica que hay políticos que quieren apartarnos de nuestra constitución y nuestras leyes. Hay organismos internacionales muy ricos que están apoyando candidatos en estas elecciones para separarnos, como he dicho de nuestra constitución y nuestras leyes, son liderazgo no calificado. Quieren cambiar nuestras leyes y nuestra constitución y eso solamente se hace a través de senadores, diputados y de la presidencia, que son precisamente lo que están en las elecciones en este momento. Ahora bien, cuando digo que no calificado, estamos significando esto. Ellos están en contra de la vida, el género y la familia como lo establece nuestra constitución. La vida. Nuestra constitución establece que desde la concepción de la madre hasta la muerte es prioridad del gobierno preservar y cuidar la vida. En otras palabras, que nuestra constitución está en contra abiertamente del aborto. Que el aborto no es más que un asesinato, un asesinato de una criatura inocente e indefensa en el vientre de su mamá. Nuestra constitución también establece solo dos géneros, un hombre y una mujer de nacimiento. Estos líderes no calificados con el apoyo de dinero de fuera, quieren cambiarlo y que se establezca el matrimonio de un solo sexo en nuestra constitución y en nuestras leyes. Y tercero, nuestra constitución establece claramente que la educación de los niños es derecho y deber de sus padres, no de otra institución ni del Estado. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar el voto. Debemos averiguar qué piensan nuestros políticos, específicamente el candidato a la presidencia, los candidatos a senadores y los candidatos a diputados. Así que, ¿por quién votar en estas elecciones? Hemos de echar nuestro voto por aquellos hombres y mujeres que se comprometan a respetar nuestra constitución y nuestras leyes en tres áreas específicas. Vida, género y familia. Todo lo que queremos, no estamos pidiendo, no podemos, o sería irracional, que nuestro presidente, nuestro próximo presidente, nuestros senadores y diputados sean temerosos de Dios, no sé. Pero por lo menos que respeten nuestra constitución y nuestras leyes. Querido hermano y amigo, todo candidato que se comprometa a respetar nuestra constitución y nuestras leyes, tendrá nuestro voto. Dios nos ampare, Dios nos ayude y nos dé sabiduría y buen juicio para echar nuestro voto. Amén.